Adelantó Caracate en la primera. Se dio la salida, ya salió lenta, la llegó a License, al igual que Gilles Pride. Rápidamente Miss Doble Mayor se va a la punta por un cuerpo en el segundo, está Caracara en el tercer puesto afuera. Viene avanzando Chugarquía, medio cuerpo va quedando Michelita en el quinto, está distante, License, adelante se mantiene el uno, Miss Doble Mayor una cabeza, Caracara está segundo, Chugarquía por la parte de afuera, se acomoda en el tercero Michelita, está en el cuarto lugar en 24-13, adelante está el tamborazo, Miss Doble Mayor mantiene una cabeza, Caracara segundo, Michelita avanzando en el tercero, en el cuarto afuera va quedando Chugarquía, cuando faltan 500, Miss Doble Mayor se defiende por la parte interior, Michelita pidió permiso y se fue a la punta en el segundo afuera, va quedando Caracara, entran en la recta final, Michelita se fue a la punta por un cuerpo, Caracara está segundo, Chugarquía un cuerpo, está en el tercero en 51, adelante se mantiene Michelita con dos cuerpos y medio, Caracara se defiende por la segunda posición, Chugarquía por la parte de afuera viene a buscar esa posición en el cuarto, se presenta License, adelante está Michelita por la parte de afuera, License viene como un vendaval, cuando pasa en claro el ejemplar License, el segundo siempre para Michelita, Caracara tercero en el cuarto, Chugarquía, mata Miss Doble Mayor en el último, Gilly Pride.